Hola equipo, buenas tardes. Oye, empiezo este vídeo en el que te voy a enseñar un piso estupendo. Lo empiezo en la calle, por varios motivos. Porque no puede estar más agradable, porque no podemos estar más cerca de la playa de Santiago de la Ribera y porque estos bancos, que ya los vi yo el otro día y los tengo fichados, no me pueden gustar más. Dime tú qué cosa más bonita con sus florecitas, con su macetero aquí incorporado. Te sientas aquí a tomarte el fresco, a mirar el móvil, a fumarte un cigarro, yo qué sé. Ya os digo, la playa al final de esta calle, todo peatonal. No tienes que cruzar, no tienes que sortear coches, no tienes que... Nada, sales de tu casa y en línea recta. Y además, comodidad máxima, porque los pisos están bien, los ascensores están genial y lo tenemos. Pero si tu piso está en planta baja, te ahorras de escaleras, te ahorras, te llama el ascensor, espérate que baja, espérate que la vecina lo tiene ocupado. Y luego, los pisos antiguos están bien. Yo vivo en un piso que tiene muchos años, se reforman y se quedan como nuevos. Pero claro, los pisos nuevos, con esta reja que brilla de esa manera, con este monocapa, que da igual que caiga calima, porque como es crema, no lo vas a ver estropeado, con este portalcito, mira, todos los vecinos trabajando. Los buzones con su publicidad muestran todavía. Y entras a este portal y ya estás viendo cosas nuevas. Vamos a llamar. Creo que podemos pasar. Bueno, giro la cámara y me sigues, que te lo enseño. Este es el portal que te decía, esto es lo que nos separa de la calle Cuatro Escalones. Y una vez que llegas a la vivienda, mira, decía yo lo de los vecinos. Uy, qué gusto que nos tienen el aire puesto. Voy a cerrar porque viene un vecino. Y va a decir, este loco, ¿qué hace? Puerta de seguridad. A ver, esto es improvisado, pero mira, cuando tú ves este cuadro de luz, ya sabes que lo que vas a ver es algo nuevo. Y además es un piso con recibidor. Oye, qué gusto cuando llega uno a casa y tiene un sitio para dejar las llaves, un recibidor para colgar el abrigo, para decirle al cartero, no, aquí no es, o deje aquí es tu publicidad. Y eso no podemos decir que lo tengamos en todas las casas, porque en esta zona, no sé por qué, como es una zona playera, no se lleva. Así que, como te decía, accedemos por el recibidor. Y de aquí, mira, a 24 grados, si es que no se puede estar mejor. Te voy a enseñar este efecto cristal, este efecto espejo, y este salón que me tiene enamoradito, porque el color mostaza me chifla. Y aquí está todo, 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 todo a juego en los mismos tonos. Pasaba yo la mano por estos barrotes, y es que al estar en bajo, pues desde el sofá estamos mirando y estamos viendo la calle, estamos viendo a la vecina que pasa, estamos viendo a los veraneantes. Abrimos nuestra ventana, nos entra un fresco increíble, y además tenemos nuestra mosquitera para no tener problema de insectos, para no tener problema de mosquitos, ni para nada. Giro de nuevo y te enseño. El sofá es cama, se puede abrir y tienes sitio aquí para tus invitados. La mesa igual, se puede abrir, puedes ponerla más grande. Y lo que tanto se lleva, cocinas conectadas con el salón, pero al mismo tiempo independiente. ¿Que en otra época se hubiera puesto aquí una barrita? Sí, pero eso ya no se lleva, ya no es necesario. Ahora lo que hacemos es conectarlo todo en el mismo espacio, y a un lado tenemos nuestra cocina completamente equipada, lavadora, horno, súper importante que nos dice la gente, ¿en la playa hay horno? En la playa hay horno, porque esto es playa y es vivir. Y luego pues todo el pequeño electrodoméstico, lavavajillas, bueno, como ves, no falta sitio para nada, y claro, con esta climatización que nos tiene a 24 grados, pues estamos la mar de bien. Mira desde aquí que te enseño otro ángulo del salón, y si nos metemos por esta puerta, te voy a enseñar la que puede ser tu nueva habitación, tu suite principal, con baño, con armario, y con un cabecero para que te sientas relajado, en paz, como en mitad de un bosque. Mira cómo pasan los rayos del sol, cómo pasa ahí el relente de la noche, y es que aquí te vas a levantar en la gloria. ¿Que no te gusta el aire acondicionado por la noche, porque te reseca la garganta como a mí? Pues te pones un ventilador, pero eso ya depende de ti. Donde tenemos también ventanas a la calle, el armario con nuestra puerta corredera, y nuestro baño privado en suite, para poder recibir visitas, para que la visita se vaya a un baño y tú a otro, para que cuando llegue el momento de acostarte, tú te puedas lavar aquí los dientes, en la intimidad de tu baño, y nadie te pueda venir a molestar. Apago, cierro, y te sigo enseñando, porque tenemos otro dormitorio más, y por supuesto, otro baño. Segundo dormitorio, prácticamente, yo diría que igual de grande que el primero, aunque la orientación es distinta, porque perfectamente nos cabe una cama doble, en este sentido, o perfectamente nos cabe la cama nido, o podríamos tener dos camas. ¿Qué desde la pandemia te ha tocado trabajar desde casa? Pues mira, si es que lo tienes aquí, perfecto. Oye, que yo me pido teletrabajo, y me quedo aquí, porque estoy fresco, estoy a gusto, estoy cerca de la playa, tengo silencio, y no me falta de nada. Además, tenemos también armario empotrado, en este otro lado, y como verás, todo está súper, súper nuevo. Aquí estaba yo sentado, los armarios igual, correderos, y enfrente, de nuestro segundo baño, un baño doble, que te puedes estar aquí lavando los dientes, tú y tu pareja se los puede estar lavando aquí, o se puede estar lavando uno las manos, mira cómo corre el agua, algo súper importante, que no falte presión, qué mal cuando vas a una casa, y dices tú, parece que no sale el agua, pues aquí, no tienes problema, y qué mal también, cuando tienes dos cuartos de baño, pero uno de ellos no tiene ducha, porque los invitados, se tienen que meter a ducharse a tu habitación, aquí, mira, cierras, tu mampara, cierras, al otro lado, y tu casa se queda, completamente preparada, para recibir visitas, para hacer lo que toque, y para lo que necesites, la vivienda, además, tiene un solario comunitario, en el que puedes subir a atender como siempre, pero no todos los solarios tienen para hacer barbacoa, no todos tienen una zona chill out, no todos tienen una zona de sombra, y además, no todos tienes un trastero de 10, 12 metros cuadrados, no sabría decirte, un trastero como el salón de grandes, donde puedes hacer lo que quieras, desde guardar enredos, guardar bicis, tender la ropa, o si se portan mal los niños, subirlos al trastero, no sé, bueno, esto, no lo hagan, no lo hagan, pero bueno, comentarte que en la parte de arriba, tienes un sitio estupendo, para hacer fiestas, reuniones con amigos, tomar el sol, aprovechando el buen tiempo de la zona, que estamos a un pasito de la playa, en Santiago de la Ribera, y que esto es perfecto para ti, si eres una familia pequeña, una pareja, una persona soltera, o imagínate, esa persona mayor, que quiere algo cómodo, en planta baja, cerca de las tiendas, cerca del centro, y por supuesto, cerca de la playa, le dices que me manda un mensaje, al 634-543-374, que pida más información, que me diga que quiere venir, a ver este piso, y que encantado, venimos, se lo enseñamos, y con el aire, a 24 grados, que no es ni frío, ni calor, y es la temperatura estupenda, para pasar un verano, la mar de Augusto, si nos están viendo por YouTube, dale a suscribirse, dale a like, pon un comentario, si nos están viendo por Facebook, veo ahí esas manitas que suben, que tanto me gustan, dale, 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 a like, comparte, y etiqueta a esa persona, que esté buscando un piso, en buenas condiciones, como te decía al principio, pisos viejos, hay muchísimos, pisos donde tienes que entrar, metiendo la pala, y gastarte 30.000 euros, reformando también, lo difícil, es encontrar un piso, como este, completamente nuevo, completamente cuidado, y listo para entrar, no me enrollo más, quedo pendiente, de recibir tu mensaje, y tu me gusta, gracias.